Es correcto, esta sección de Un Productor Dijo es tan eficiente y terapéutica para el productor que mi tía Margarita me encargó. Que todos los lunes, a partir de ahora, se haga Un Productor Dijo. Porque nuestro productor merece una voz. Se le preguntó a nuestro productor lo siguiente. Se le preguntó, ¿qué conductor duerme totalmente encuerado según sus cálculos? Según su vibra, ¿quién duerme totalmente encuerado? Lo cual es totalmente recomendable. En mi caso no, porque a veces el suelo está demasiado frío. Tú dices que cintia. Tú dices que... Confírmame eso y dime quién. Muchas veces sí. Roger. El Roger. El Roger. El Roger. ¿Por qué? Porque siempre está encuerado. De hecho, está incómodo, ahorita vestido en polvo. Y la urticaria, la ropa. ¿Y tú cómo duermes? Yo duermo en boxers. Ay, pensé que decían bol. En boxers. ¿Royer? 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 En Monterrey hace mucho calor. ¡Royer! 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 La otra vez estamos platicando... Espérame, la otra vez estamos platicando con Cintia y con Cris. En el norte estamos acostumbrados a estar descalzos, en show, nada más, encuerados, no con tanto abrigo, pero es costumbre. ¡Royer! Son las costumbres. Oye, pero en diciembre se me dio, ¿eh? Bueno, ahí sí en pijamas, pero en verano sí. ¿Tú dices que Mariano? Acabo de descubrir de su boca que suda por todo su cuerpo. Y aparte tiene mucho pelo, es como una pijama de estambre, tiene razón. ¿Dices que William? Mira, William, por lo que nos ha platicado, tiene una gran vida sexual. Sí. Entonces, creo que la mayor parte del tiempo debe estar en la cama encuerado. Totalmente y cansado aparte. Exacto. E irritado. Lo que es que llevo así todos los años. Le tenemos mucha envidia, hijo de la noche. Muy bien, vamos a ver qué dijo el productor según sus cálculos... ¡Royer! 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 Confírmame, si duermes encuerado, Royer. Confirmado en verano. Ahí está. En verano. En verano, todo el año. Siguiente pregunta. Se le preguntó a Dio. ¿Quién de tus conductores es el más olvidadizo, distraído? ¿Quién tiene la cabeza en otro lado? Muy fácil. ¿En dónde tienes la cabeza y en dónde te gustaría tenerla? Mi querido Roger, digo tú. Evidente. ¿Royer también? Roger. Sin duda alguna. Es muy distraído, la neta, ¿verdad? Es que tiene... Él viene en su mundo. En su mundo, de caramelo. Yo creo que sin. ¿Sin? Sí. Olvidadiza, ¿tú? ¿Se te olvidó responder? Se me olvidó. ¿Qué tal? Es bien olvidadiza también. Sí, siempre estaba pensando en qué va a ser este fin de semana. Yo creo que Pato. Pato entra en el universo del golf y se olvida de que está en Vengala. El que tiene amigos. Sí. Está bien. Tiene razones. ¿Virtuales? Pregúntale, yo sé una regla del Chimpalabras, vas a ver cómo se convirtió. ¡Puesé las 328 reglas! ¡No, manches! Tengo mis dudas porque no sé si dos seguidas ponga Roger. ¿Quién sabe? Claro. La gente, güera, ¿Willito o Roger? Porque son hermosos, no tienen que pensar en nada. No, ya lo tienen todos agarrados. Roger. ¿Roger? No convive. No convive Roger. Siempre está trabajando. Ya tiene demasiados amigos, ya. Tiene demasiado trabajo. Vamos a ver qué dijo el productor. ¡Mariano! Según el productor, tú eres muy olvidadizo, Mari. Mi idiota, ¿qué pasa? Son tu hombre clave en esta producción. Se caen, ven a la alegría sin mí. Oye, se te olvidó razonarte bien, por cierto, hablando de esa chicha. O sea, parece que no tiene cuello, fíjate. Sí, muy bien. ¡Siguiente pregunta! ¡Olé! Siguiente pregunta. ¿Quién de tus conductoras gasta más en maquillaje? Obvio. Ay, no, yo no. Ojo, no quiere decir que sea la que más se maquilla, sino la que utiliza productos de mayor calidad. ¡Ay, por qué! ¡Ah! Sí, por favor, ¿eh? Tú dices que a Net. Ay, a mí me lo regalan, así que yo estoy descartada. ¡Oh! ¿En serio? No, hombre, de intercambio. Ah, ¿por qué dices que a Net? Porque a Net la he visto, la marca. Ahí está su bolsita bien cara. ¿Ah, sí? Sí. No, y aparte también se pinta acá. Es como ocho colores más guara de lo que realmente... Pues había puesto cristal, pero ya confirmó que le regalan todo. ¿Ya? A Net, si nada más en el bronceado del cuerpo, ahí ya creo que se va. Sí, sí. Es la más fresísima de todos. Sí le gasto chido, sí le gasto chido. La Net. Hoy me tocó ver el bronceado justo en la mañana y sí, eso no puede ser barato. Es que no puedo salir tan blanca como soy, Capi. ¿Por qué? Porque soy Gasparín, me voy a confundir con las paredes. No, acerta, tu privilegio. La bolsa de maquillaje de Net es del tamaño del departamento de varios. Totalmente. Sí, sí, sí. Y yo soy subdiller. Exagero, exagero. ¿Tú eres subdiller? ¿Cómo? Porque cada vez que voy a Miami a ver a mi familia. Oye, ¿puedes irte a Aldeiran a comprarme las pestañas? Cada pestaña cuesta 30 dólares. Ah, cada pestaña. Cada pestaña. Cada pestaña 30 dólares. Y lo del bronceado, 14 dólares. O sea, 1,200 en los párpados. ¿Vean la pierna? Es que antes la compraba aquí en el super, pero ya no la trajo. ¿Esta no? Ya no la trajo, ya tengo que importarlo. En tono, en tono. Sí, ve donde pintan bochos, ahí nomás. Ya que te dejen permanente. Y tú también, también. De hecho, observen la sala de Vengan a la Alegría, donde se sientan, ¿eh? Está totalmente llena de maquillaje. Sí. Pero es que si no, saldría de este color, público, querido. Tiene de todos colores, confundiría con el pizarrón. Tiene variedad. Le pedimos, le pedimos, préstenos para esta sombrita. A mí siempre me presta maquillaje. Eso es compartida. ¿A quién más le presta? Muy fácil esta. Los maquillajes los presto, sí. Vamos a ver, ¿qué dijo el productor? Anet, pata. Anet. Anet, ¿eh? Sí. Pato. Pato. Hubiera puesto pata. Mariano. Pato. La siguiente pregunta. Échala. Adiós. Que está en cabina ahorita, lleves el que está más temprano aquí. ¿Quién de los conductores hubieras mandado a Soy Famoso, sácame de aquí? Soy Famoso, a lo mejor porque es divertido verlo sufrir o porque podría ganar en una de esas. ¿Tú? Me encantaría. Ay, a Mariano. Mariano. Mariano ahí. Ahí. Qué gran idea. Sufra, sufra todos los días. Esa sonrisita que traes siempre, se te borraría. Sí, exacto. Tú, mi querida. William, para que se desestrese. No, al contrario. ¿Cómo? Yo ando así de por mí. Ay, me voy a enojar, me voy a enojar. Véjame, me voy a enojar. Creo que Cris, porque ya probó tarántula, o sea, ya estuvo como en un ensayo. ¿Ya probaste tarántula? ¿Ya probaste tarántula? No, de todo, Capi. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Mariano. Mariano, porque es muy show cero y sería muy divertido verlo en la televisión así. Intentado. Pero es como una prueba, tienen que acariciarlo. Con los amores. Convivan con él. Convivan con él. William, nos encantaría verlo. Oye, ¿a mí me vas a poder hacer esto? Oye, vamos, ¿o? A Mariano, para que aprenda a cocinar, por fin. ¡Oh! Me encanta, me encanta la atención que hay en este programa. Venga, los días. Oye, es como la que acaba de decir a Willy, justamente. A mí, a Laura allí. O sea, verla reaccionar. Ay, me encanta. Ya me tocó con unas ratas en el programa anterior y se hizo un show. Muy show cera. Ok. Se hizo viral. Se hizo viral. Yo a Willyto para que aprenda a ser buena persona. La tiradera, la tiradera. Ay, tiro, ay, tiro. Ya deja decirle a Willyto para empezar. ¿Qué es ese, cariño? Se llama William. Willy, es el más joven, el más aventado, el que podría superar cualquier prueba. Qué diplomática. Es la verdad, es el más joven. Que lo conozcan bien al Mariano, su verdadera personalidad. O sea, en Survivor no te hubiera servido. ¡Estás sensoso! Como compañero de Survivor no te hubiera servido. Creo que me quedo con Silvia. Gracias, gracias. Pero es un peligro que Mariano vaya a... ¿Por qué, mi William? ¿Por qué? A ver, ¿por qué dinos? Porque luego hay una prueba con arañas peludas, se nos confunden. ¿Qué opinas de eso, Mariano? ¿Qué opinas de eso? Podría ser peligroso, sí, señor. Muy bien. Nos queremos mucho. Idea millonaria. Llévenselos a los dos. ¡Sí! ¡Ey! Próxima semana va a haber un tiro ya legal de estos dos. Sin playera, amarrado de una mano, con una navaja. Yo lo quiero mucho. Vamos a ver qué dijo el productor. ¡Cristal! ¡Sí hubiera ganado! ¡Gané, gané! Básicamente porque ya no quiere verte aquí. Se va a ir a otro lado. ¡No, no, no! Se va a ir a otra vez. Siguiente pregunta. Se le preguntó a un productor por qué es el único que tenemos. Además de los espectáculos, ¿qué otro conductor es el más chismoso? Porque ellos lo hacen por profesión, pero unos lo hacen por pasión. Aquí tengo yo. Y mi search es uno también de ellos, mi search. Yo hubiera puesto search, la mera neta. No, me gusta chisme, pero mira. Sí, no. Aquí el que nos informa. Ah, no, bueno. Hasta lo que sucede en algunas juntas de ejecutivos. No, no, no. Oye, y trae chismes de fuentes internacionales también, ¿eh? Sí, de todo. Sí, de todo. Sí. Sí. Pido encarecidamente que lo incluyan a la zona de espectáculos. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchos chismes! Bueno, también acá, mira, también acá. ¿Tengo chismes? Mira, también acá. Yo cuento en el cuartito, pero William cuenta los chismes de Cuba, de Miami, de todo el mundo. Sí, cierto. Willy debería tener un programa de espectáculos en un futuro en Azteca 1. Sandra, toma nota. Si me lo callo, me muero. Bienvenidos a Si me lo callo, me muero. Está bueno. Mira, a mí no me gusta el chisme. No, el chisme. No, el chisme llega a mí. A mí me gusta estar informado. A mí me encanta. A mí no me gusta. A mí me encanta. Yo también le hubiera... Sergio, no, Sergio no trae tanto chisme, pero pregunta por todo. ¿Sabes lo que hace muy bien, Sergio? Se calla, pero se calla. Te lo platica bien deliciosos. También es difícil que les cuente un chisme. Hay chismes que uno no puede contar y Sergio se molesta cuando no se los cuenta. A mí me pide luego que le pregunte a gente que no se le puede preguntar. Ah, eso sí. Hablamos del tema. Sí, no. No, mi Serg, por favor, no. Es más, nada más voy a decir algo. A Ricardo le pedí que investigara un chisme. No lo voy a investigar nunca. Después de varias veces que estuvo con esa persona. ¡Gallena! Cuando ya se le va a contar, ¿qué crees que pasó? Échale el gallinazo. Horacio llega y cambia. Me interrumpió. No, bueno. Horacio me interrumpió, pero sí, no, no. Por el bienestar de tu familia y la mía, no averigué. Ay, yo ya quiero saber. Ahora que ya platique. Willy, yo nada más voy a dar fe de lo que dijo Sergio R. Es correcto, sí. Willy. ¡Ya suéltalo, ya! Ya, ya, supéralo. A ver, alguien que a lo mejor te cuenta chismes, pero sobre todo que le encanta el chisme, ¿sí o no? Ve algo y es como... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? Amiga, tapándonos el micro. Fíjate, y el qué, 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 qué. Es bien chismoso. Bien chismoso. Cuando vea que algún conductor de Venga la Vería está haciendo esto, se está tapando esto, ese es... Sí, 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 sí. Muy bien. Vamos a ver qué dijo el productor. ¿Qué? ¡Wee! Bueno, yo hace tres semanas que Horacio está grabando el programa que se estrena ahorita el miércoles, ¿no? Yo pedí sentarme ahí porque creo que soy un gran elemento para la sección, pero no ha pasado todavía. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay! Tienes toda la razón. Entonces, ya que lo dijiste, Vio, pues bueno, vamos a cortar esta sección hasta que alguien se agarra a golpes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!